No hay quien pueda solverar el gran poder que tiene esta nombre rival que pueda destrozar su defecto El vino de su lejano planeta con una misión, llevará a los humanos a su completa destrucción Pero en su corazón no existía odio ni rencor, hubo trémulo duda que pudo contra su valor Sereando ante gigantes, bujantes y constantes, sobrepasando un entrenamiento exenuante Derrotando titanes, infames, echando abajo sus planes, cuando su sangre derrame, verás que será quien gane Siempre superando los límites, con fuerza y rapidez, no va a ser grande en nada En cada lucha lleva de cómplice, su convicción inferida de sus camaradas Contra la patrulla roja y Piccolo Daimaku, todo el mundo pudo conocer el nombre de Goku Incansable luchador que contra el mal siempre se espera, rompiendo de cualquier manera las duras barreras No hay quien pueda superar el gran poder que en él está No habrá rival que pueda destrozar su temple y luchará para salvarlo Donde poderosos villanos, el planeta está en sus manos, y por él pondrá su vida en juego Debería sentarse contra su hermano que llegó para matarle Y eso es que una lucha electrizante lograría superarle más Sacrificó su vida para salvar a la humanidad, pero pronto llegaría una nueva tempestad Vegeta y Napa, el caos que estaban, de su fuerza destructiva ni un civil se escapa Pero Goku regresaría de la muerte con más poder, por sus amigos a los que siempre quiso proteger Venciendo a sus rivales logró salvar a la tierra, mas se avecinaba otra increíble guerra Pero no le conseguían super saque aquí, se transformó y entonces a pesar de cualquier Demostrando que su raza guerrera está más feroz, así que si te enfrentas a esta quiera te partiré en dos No hay quien pueda superar el gran poder que merece No habrá rival que pueda destrozar su temple y luchará para salvarnos Donde poderosos villanos, el planeta está en sus manos, y por él pondrá su vida en juego Contra a él, dio la vida, por sus camaradas Su nivel va en su vida, jamás se degrada Makin Boo, fue un difícil, pero no Pudo quebrar su increíble constancia, su voluntad y su perseverancia Cargando en sus hombros el destino del planeta, aún mordiendo los escombros, él jamás vencen rendirse Cuando se sintió perdido, ahí estuvo Vegeta, los guerreros Z para ayudarlo a resistirse Se enfrentó sin miedo al dios de la destrucción, y en la lucha alcanzó una nueva transformación Ligue el dios con el cual se enfrentó al Golden Priest, y peleó contra Quito haciendo que el suelo se triste El duelo contra Black y Zamasu, casi termina en fracasos, pero el valor por siempre guiará sus pasos Y aunque todos crean que todo está perdido, Goku peleará, pues él jamás se dará por vencido No hay quien pueda superar el gran poder que merezca No habrá rival que pueda destrozar su temple Y luchará para salvarnos de poderosos villanos El planeta está en sus manos, y por él pondrá su vida en juego Jamás te arrindas ante ningún obstáculo, ve con decisión a convertir tus miedos, mantén la fe Que si te esfuerzas con constancia, sé que al fin te darás cuenta que el rigor y la perseverancia, nuestra fuerza aumenta Suscríbete al canal de Isu, quien se encargó de hacer...